¿Sabés dónde estoy una vez más? Presté atención. En Nueva York. Este fin de semana en TNTecno, viajamos a la gran manzana para la presentación de uno de los smartphones del año. Esto que estás viendo es realidad aumentada en vivo en el teléfono. Además, te contamos cómo es el misterioso plan de Elon Musk para bombardear Marte. Tu momento nerd de la semana. TNTecno con Federico Bimeyer y Santiago Dorrego. Sábado 16.30 por TNTecno.